Póquer 10 12.700 puntos, seguida de José Luis García y Miguel Ángel García, ambos a cierta distancia de Jennifer. También nos quedan jugadores destacados que están luchando por la clasificación general del CEP, como es el caso del actual líder, Fefranco, así como Jordi Martínez Alequine, que le sigue de cerca. Aparte, pues tendremos por aquí a Rubén Setién, entre los nombres destacados de nuestro póker, además de Cayetano, Santiago Vag, etc. En cualquier caso, a partir de las 5, como siempre, en poker10.com os contaremos toda la acción, donde suponemos que llegaremos hasta la mesa final, que por cierto, es el corte para entrar en premios. No os lo perdáis, os esperamos. ¡Hasta ahora!